De un tiempo a esta parte, el señor Dandy Mallea ha estado alarmando con sus declaraciones que la harina de Emapa no hay, que la harina argentina subió, y por lo tanto se especula que el precio de la unidad del pan pueda subir. Si bien es cierto, la harina argentina subió, es cierto de 180, está en 210 hoy en día, pero no influye absolutamente nada con el sector panificador. La Cámara Departamental de Panaderos de la Ciudad de La Paz negó el incremento en el precio del pan y afirmó que mientras el valor de la harina se mantenga estable, no habrá incremento en el pan de batalla. Que no tiene por qué alarmarse la población a través de sus declaraciones del señor Mallea, estamos con la harina de Emapa y por lo tanto se mantiene estable el precio y el peso, como también a la población se lo va a distribuir normalmente. De acuerdo al dirigente, el incremento del precio del pan está totalmente descartado, ya que Emapa garantiza el abastecimiento normal y oportuno del insumo, pese a que Dandy Mallea aseguraría que el quintal de harina se incrementa. Que quede claro también que el señor Dandy Mallea no representa absolutamente a nadie, ni nacional ni departamentalmente, que quede claro, pero sí se ha dado la tarea no solamente en esta vez, en otras ocasiones también, de desinformar a la población. El pan de batalla mantiene su peso de 60 gramos por unidad y un precio de 50 centavos de Bolivia. El acuerdo con la empresa de apoyo a la producción de alimentos Emapa, que dota de este insumo, está en vigencia.